Si estoy feliz es porque quiero Si disfruto es porque puedo La paso haciendo dinero Si estoy aquí es porque quiero y puedo Porque quiero Porque puedo Por mis huevos Porque si no lo hago yo nadie lo va a hacer compañero Me encanta mi vida perro no quiero una jena Mamá vive tranquila y está alto el peso a la cena La cartera llena Veo que nadie hizo la faena Los quilates que estos cargan no los trae ni tu cadena Ahora si tengo pa' cobrar lo que se me antoja pa' ponerme high Ahora el dinero solito me cae MBL is back Ya me tocaba recoger los campos de lo que me forja o de lo que me esfuerzo Ando subiendo el dólar por eso bajé de peso Ay 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 ya no me complico mijo No fue la suerte fue lo que me exijo Hoy billete que toco billete que multiplico Sé que el león es el fuerte pero este lobo no jala para el circo Aquí le sigo chingando grabando con los compas cotorreando No ando cambiando de bandos somos perros de alto mando No me asusta cualquier chaco no compare mi convoy Sale feria pa' gastar mientras mis lujos me doy Si quiero me pongo pedo porque puedo hasta tres dias No me importa nada ni la fucking policia Ahora veme quien diria Tal vez estoy viviendo lo que siempre merecia Yo no estoy tirando arena ni me importa la vida ajena Evito las malas vibras pocos amigos en mi cena No me gusta ser chalanos de patrón llevo en las venas Yo tambien vivi las malas ahora me tocan las buenas Si estoy feliz es porque quiero Si disfruto es porque puedo La paso haciendo dinero Si estoy aqui es porque quiero y puedo Porque puedo Porque puedo Porque puedo Por mis huevos Porque si no lo hago yo nadie lo va a hacer compañero ASTM Como me caga siempre la gente incusa Que me critica hoy y a verme bien se rehúsa Pero porque cuando en mi colchillo solo había pelusa Y les pedí ayuda en breve me ponían sus excusas Sin irme a USA, llené mi cartera No de dólares verdes, sino de Diego Rivera Saco el jugo a este negocio, lo que no logra cualquiera Voy a hacerme millonario y es gracias a mi carrera Bendecido desde el cielo papi, mira no paramos Sé que el dinero no es todo, por eso no lo gastamos Y para eso nos chingamos, no es mi culpa si no te alcanza No, todo en la vida es dinero, pero mi hijo también viste calza Nadie se dice ni me va a decir que hacer Rompiendo la regla nunca supe obedecer Yo lo hago por gusto porque puedo y por placer Ni culo más bueno ni el dinero cambia mi forma de ser Ni mis gustos ni compas, mucho menos mi oficio Me la cojo porque puedo y si quiero la acaricio Me dicen asesino, más no me llamo Mauricio Sino por tener a cuantos de chipito el precipicio Sé que puedo porque puedo, puedo hacer lo que se pueda Noches de grabación, también mañanas de peda Y si me da ganas, fumo vicio Porque se me da, me rifo y cuando quiera me retiro Si estoy feliz es porque quiero Si disfruto es porque puedo La paso haciendo dinero Si estoy aquí es porque quiero y puedo Porque quiero Porque puedo Por mis huevos Porque si no lo hago yo nadie lo va a hacer compañero Dice Ya, 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 ya Dice Oye Se juntaron las masas pa' Dímelo Drian Maniac Psycho Ya Grise Y este beat Y este beat Y este beat Allí Un saado Un saado Un saado Un saado